qué tal amigos hace ya un año que vengo armando la computadora que siempre quise aunque en este país con la situación actual se dificulta tener lo que soñamos en materia tecnológica pero al menos al armar mi computadora trate de acercarme bastante a lo que desee al fin conseguí lo que tanto quería gracias al apoyo incondicional de mi mujer que me permitió aquí está puede comprar la computadora que tanto esfuerzo me costó para cambiar el antiguo cpu con el intel core i5 una madre asus memoria y perex de 1866 2 de 8gb cada una son 16 gigabytes y tenemos el micro con él poder adquirir un microprocesador intel y 5 con 16 gb de ram disco de estado sólido 120 gigabytes lo cual no es mucha capacidad pero hace la diferencia en cuanto a la velocidad para cargar el sistema operativo y los principales programas el proceso de armado no es tan complicado pero hay que poner especial atención al instalar el microprocesador con el cooler y al conectar los cables que vienen del gabinete a la placa más tuve que instalar una fuente un poco más potente que la que viene con el gabinete ya que es aconsejable para la placa de vídeo g force 750 que aunque no es una gran placa cumple a la perfección para lo que la utilizo que es la edición de vídeos juegos y diseño también adquirí un monitor con tecnología ips de 23 pulgadas lo cual es beneficioso para la vista conseguí un teclado barato retroiluminado que funciona bien y así fue tomando forma la computadora que hacía tiempo venía soñando poder armar sólo me faltaba una tableta digital para dar rienda suelta a la imaginación y la marca wacom tiene el modelo intuos que es justo lo que cualquier artista o diseñador necesita de a poco a lo largo de un año con mucho esfuerzo y sacrificio económico pude armar una computadora apta para lo que necesito por eso mi consejo sobre cuál computadora es mejor o qué equipo armar les puedo decir que primero es necesario saber cuáles son las prioridades el uso y en base a eso calcular los costos de nada sirve gastar un dinero en una computadora para la cual sólo usaremos para navegar internet redes sociales y subir alguna que otra foto yo la fui armando en base a mis necesidades y mi presupuesto así que no olviden suscribirse al canal poner me gusta y compartir este vídeo y si en algo puedo ayudarlos comenten que trataré de responder sus dudas muchas gracias por pasar nos vemos chau chau